Bueno, señores estudiantes, los dos videos estaban relacionados con la materia que ya vimos, ¿no? La primera estaba relacionada con los enlaces, ¿no es cierto? Enlace simple, doble y triple, que forman los alcanos, los alquenos y los alquinos. En el segundo video, señor Cano, ¿qué me puedes decir? ¿Qué entendiste del segundo video? ¿Qué entendiste? Bueno, señorita Abigail Suárez, ¿qué me puede decir usted? Bueno, a ver, señor Villena, ¿qué me puede decir usted? Era de los, primero, lo que Willy se equivocó porque era primario, ¿no? Terminal. Ahí se nos explicó que están unidos los átomos de carbono y cómo reconocerlos, por ejemplo, en los ejercicios. Ahí dependiendo de cómo sea, aprendimos cómo reconocerlos. Es del primario, del secundario, del terciario y el cuaternario. Bueno, señor Mazacón, ¿qué me puede decir usted? Nada. A ver, señor Jacome Nicolás. Pues, como dijeron, más o menos cómo se puede, digamos, los primarios se pueden encontrar siempre en las puntas. En los secundarios ya son los que están unidos por dos carbonos y así va aumentando hasta el cuaternario. Y a los primarios también se les conoce como terminales porque están en las puntas y son los que terminan. Bueno, básicamente, ¿por qué le pregunto esto? Nosotros ya vimos, ¿no? Esto de carbón primario, carbón secundario, terciario, cuaternario. Ya vimos este tema, ¿sí? Simplemente quería reforzar. Pero aquí puede haber una duda, ¿no? ¿Por qué puede haber la duda? A ver, ¿quién me puede decir? A ver, William. Lo que no entendía era qué era eso que decía del zigzag. ¿Qué era eso? Eso no entendí muy bien. Simplemente les trató de explicar, ¿no es cierto? A manera de un zigzag, ¿sí? Cómo estaban estructurados los diferentes carbones, ¿sí? Por eso les decía, puede haber una duda, ¿no es cierto? ¿Sí? El momento que yo les indiqué, ¿sí? Básicamente, yo les indiqué con fórmulas químicas, ¿no? ¿Sí? Y se acuerdan cuando conceptualizamos básicamente el carbón primario, secundario y terciario, ¿no es cierto? Decíamos que el carbón primario estaba unido a otro carbón, ¿no? Y se estaba unido también a tres hidrógenos. Iba disminuyendo, no sé si se acuerdan de eso. Carbón secundario a dos, carbón terciario a uno y carbón coternario ya no estaba unido a ningún hidrógeno. ¿Sí? Por eso les decía que podía haber esa duda, ¿no? Por eso les estaba a ver que ustedes qué entendieron del video, ¿no? Porque una cosa es explicarles que así, ¿no es cierto? Aquí con hidrógenos. ¿Sí? Entonces, y otra cosa es, como nos estaban enseñando en el video, que solamente estaban utilizando carbones, ¿no? Bien, entonces ahí pudo haber una, como les digo, prácticamente una duda. Y eso quería que ustedes, a ver, me dijeran esto. Licenciado, usted nos dijo este otro, pero en el video dice esto. ¿Sí? Obviamente que es igual. Sí, pero nosotros vamos a trabajar con compuestos, ¿no es cierto? Al trabajar con compuestos, obviamente, podría ahí tener la duda. Entonces, a ver, por favor, van a abrir el librito en la página 30. ¿Ya? A ver, señorita se engaña. Ayúdeme con la lectura, por favor, de esa página. Ya, cadenas carbonadas. La capacidad de unión del carbono hace que pueda formar una variedad inmensa de estructuras. A estas estructuras se las llama cadenas carbonadas. Las cadenas que forman los compuestos orgánicos pueden ser lineales, ramificadas, cíclicas o la combinación de todas ellas. Cadenas lineales. Los átomos de carbono se unen formando una única cadena abierta. Cadena ramificada. Son cadenas de carbono que a partir de una cadena principal se originan otras cadenas secundarias. Cadenas cíclicas. Son cadenas de carbono que se cierran sobre sí mismas formando un ciclo. Tipos de carbono en las cadenas carbonadas. Un ratito, por favor, señorita. Señor Medina, señor Vadillo, señor Rubio, si no encienden sus cámaras, yo les vuelvo a sacar de clases. Ya saben que no pueden estar con las cámaras apagadas. Dicen, ahorita estoy justamente trabajando con mi amigo porque no sé qué pasó con mi cámara, pero ahorita le justifiquen. Ahorita, señor. Justo. Sí, dicen, es primera vez que me pasan en su área. Siga, por favor. Ya, cuando se forman las cadenas, un carbono puede unirse hasta cuatro carbonos. Dependiendo del número de uniones de carbonos, se clasifican en carbonos primarios. Son los que se hayan unidos a un solo carbono. Generalmente se hallan en los extremos de las cadenas. Carbonos secundarios. Son las que se forman uniones con dos carbonos. Carbonos terciarios. Son las que se hayan unidos a tres carbonos. Carbonos cuaternarios. Son las que se hayan unidos a cuatro carbonos. Ya, muy amable, gracias. Vean, entonces aquí pueden ver, ¿no es cierto?, en los carbonos primarios lo que decía el señor Jaco, me creo que me dijo, ¿no es cierto?, que también se llaman terminales. Porque se encuentran prácticamente en los extremos, ¿no? Sí. Ustedes pueden ver en la imagen, ¿sí?, de los carbonos primarios, ¿no? Vamos a tener siempre en los extremos. Hay que ver también una situación. Por eso les decía, no confundirse. ¿Sí? Ya. Se me apagó un rato el micrófono. No confundirse. Vean. ¿Por qué? Una cosa son los enlaces, ¿no es cierto?, simple, doble y triple, que ya vamos a ver posteriormente. Y otras cosas son las cadenas, ¿sí? Las cadenas lineales, ramificadas, las cíclicas, ¿no? Son dos cosas diferentes. Claro que obviamente vamos, los enlaces trabajan conjuntamente con estos, con estas cadenas, ¿no? Y también con las fórmulas, ¿sí? Fórmula empírica, fórmula molecular, estructura de Lewis, ¿sí? Son las diferentes formas que nosotros podemos representar a estos compuestos. ¿Sí? Por eso que quería aclarar esta cosa. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta, señores estudiantes. No. Porque ya la, ustedes saben que ya estamos por terminar esta unidad. Y la próxima unidad, ya vamos a ver básicamente, ¿no es cierto?, los grupos funcionales. ¿Qué forman los hidrocarburos? ¿Sí? O los compuestos orgánicos que están aquí. ¿Sí? Por eso me adelanté a mandarles esa consultita, ¿no es cierto?, de los, de los, de la división de la química orgánica, cíclica, cíclica, homocíclicos, bencénicos. ¿Sí? Por eso me adelanté a mandarles esa consulta. ¿Sí? Para que ustedes ya tengan alguna idea. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, por favor. Sí, señorita. Ese, usted dijo que en esta clase íbamos a hacer la página 29 que le comenté sobre el ejercicio. Ah, página. La próxima clase te hago. ¿Sí? Es decir, la próxima clase te hago. Pero me haces acuerdo, por favor, al inicio de la clase. ¿Ya? Entonces les decía, vean, prácticamente, ¿no es cierto?, son ese tipo de enlaces. Enlaces que no tienen que confundir. ¿Sí? Justo que me hace acuerdo dos situaciones y estaba hablando de la consulta. Yo no sé, señores estudiantes. Hay estudiantes que se les manda a consultar cosas específicas y ponen cosas totalmente distintas. Una, o simplemente no están en clases. ¿Sí? Dos, están en clases, pero están haciendo otras actividades totalmente distintas, que en el momento que se les dice, no lo hacen. Entonces, por ahí les mandé a consultar ese cuadrito justamente que estaba hablando de la división de la química orgánica, ¿no? Algunos han ido a copiar un texto, no sé de qué. Otros copian en una hoja con su letra y eso envían. Cuando yo les dije que tienen que hacerme las conceptualizaciones de cada uno de esos. ¿O no fue así, señorita Mena? No, sí. Entonces, por favor. Por favor. Si no entiende, pregúntele a su compañera o pregúnteme a mí. Pero haga bien las tareas, señores, señoritas estudiantes. ¿Sí? Después me dicen, ¿por qué la nota? ¿Por qué tengo esa nota mala? Entonces, por favor, tomar muy en cuenta esta situación. ¿Sí? Otra situación, señores. Justo también les decía de lo que me hacía acuerdo la señorita Mena. De los ejercicios anteriormente hechos, planteados. Por favor. ¿Está todo claro? ¿O no está claro? Bueno, a ver, les voy a hacer mejor una pregunta. Señorita Ocaña. Para realizar la composición porcentual, ¿qué dato primero sacamos? Si yo me confundo por lo que ya no estuve anteriores clases, lo que yo tuve, es inconveniente el domingo. Por eso voy casi dos semanas, señorita. Pero bueno. A ver, señor Ruiz. ¿Qué es lo primero que saco? Para realizar la composición porcentual. Para sacar la que, disculpe, me puede repetir el audio. Yo no repito la pregunta, señorita Chicaiza. No le pedí que empiezo la pregunta, solo la he hablado de la última parte porque se me grabó. Señorita Chicaiza, por favor. La respuesta a mi pregunta. ¿Qué es lo primero que saco para realizar la composición porcentual? Verá que esto es actuación en clase, señorita. Sí, sí, le puedo responder, por favor. A ver, señor Ruiz. Tomasa molecular. ¿De qué? ¿De qué saco la masa molecular? De todo el compuesto. Ya, muy bien. Ahí está completa la respuesta. Vamos a sacar la masa molecular de todo el compuesto, ¿no es cierto? Que vamos a realizar, ¿ya? Señorita Benalcázar, ¿cómo saco esa masa molecular? Del compuesto. Eso debe estar en su cabecita, ¿no? En el libro. Señor Burgos, ¿qué me dice usted, por favor? ¿Cómo saco la masa molecular del compuesto? Dice, no puedo responderle yo. Espera, es un ratito, señor Burgos. Señorita Borja, a ver, indíqueme. La masa, ¿se le puede hacer calculando todas las sumas atómicas de todos los átomos que se aparecen en su fórmula? Bueno, exactamente, ¿no es cierto? Sacando, ¿no es cierto? O sumando prácticamente las masas o pesos atómicos de los elementos químicos que intervienen en la fórmula. ¿Sí? Sí. Vuelvo y repito, sumando, ¿no es cierto? Los pesos o masas atómicas que tienen cada elemento químico y que intervienen en una fórmula o un compuesto. ¿Sí? Ven. Entonces, por favor, veo que no. No están haciendo con las cosas. Veamos una cosa. A ver, voy a ver una cosa de ustedes. Estamos en química. Gracias. 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 Bueno, ahorita estoy revisando su tarea Porque el día de hoy estaba revisando las tareas Y veo, señor Burgo, que usted sí ha hecho ¿Qué es lo que pasa? No poder contestar Bueno, a ver, señorita se engaña ¿Cómo sacamos? ¿Qué fórmula utilizamos Para sacar la composición porcentual? La masa atómica Por el número de átomos Sobre la masa molar O molecular Y por 100 Ya, ¿no es cierto? La masa atómica O el peso atómico de cada uno de los elementos ¿No es cierto? De cada elemento, mejor dicho, que conforma la fórmula Por el número de átomos Que conforman esta fórmula Ejemplo Si tenemos C4 Quiere decir, ¿no es cierto? Que carbono es 12 Multiplicamos por 4 ¿Sí? Y dividimos, ¿no es cierto? Para el peso molecular de toda la fórmula ¿Sí? ¿Se acuerdan? En el caso de la glucosa era 180 ¿Sí? C6, H12 o 6 Entonces Dividimos, ¿no es cierto? 12 por 6 Multiplicamos 12 por 6 Dividimos para 180 Y el resultado Multiplicamos por 100 Así es, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque vamos a Realizar, ¿no es cierto? El porcentaje Y todo porcentaje Tiene que darnos 100 ¿Ya? A ver ¿Cómo sacamos la fórmula mínima? Señor Villena Este sí me agarró, le dicen Es el que no le entiendo bien De la fórmula mínima Eso me hace, me confundo A ver, señorita Mena Primero tenemos que Obtener O sea, ya tenemos el porcentaje Luego lo dividimos Para el peso atómico Y luego de ese resultado Porque son bastantes Los compuestos Los elementos Entonces De eso descogemos El que es El resultado menor Y con ese vamos dividiéndoles Para obtener El resultado final De cada elemento Ya, muy bien Exactamente, ¿no? Entonces Cogemos ¿No es cierto? Dividimos El peso En la fórmula O en la En el ejercicio Ya nos dan porcentajes ¿No? Ahí nos dice Digamos El carbón Está en 40% El hidrógeno Está en 20% El oxígeno Está en 20% ¿Sí? Entonces Ese porcentaje Dividimos Para el peso molecular De cada átomo ¿No es cierto? Entonces Si digo 40 Dividido Para 12 ¿Sí? ¿Cuánto me dan? ¿Cuánto me dan? 3,30 3,30 Y 3 Ya Hidrógeno Digamos Les dije 20 ¿No es cierto? Como el peso es 1 Nos queda 20 dividido Para 1 20 20 20 ¿No es cierto? El oxígeno El peso es 16 ¿No es cierto? Mejor dicho 20 dividido Para 16 ¿Cuánto me dan? 1,25 Ya ¿Cuál es el menor valor? 1,25 ¿No es cierto? Y eso vamos a dividir Para cada valor Que nos dio ¿No es cierto? O sea Les digo 3,33 Dividido Para 1,25 20 Dividido Para 1,25 Y 1,25 Dividido Para 1,25 Ahí nos da unos valores ¿Sí? ¿No es cierto? Digamos que me dio 1,3,1 ¿Sí? Entonces ahí dice Carbono 1 ¿No es cierto? Hidrógeno 3 Oxígeno 1 Entonces Ese vendría a ser La fórmula Mínima ¿Ya? ¿Ya? Una situación Como les digo Señores Simplemente Tienen que saber Estas situaciones ¿No? No son Ni fórmulas largas En física En matemáticas Si tenemos Tremendas fórmulas Aquí son Simples fórmulas Y utilizamos Las operaciones básicas Nada más Pero la idea Es que ustedes Hagan Pero yo veo Que se han hecho Algunos Pero ¿Cómo lo hicieron? La idea es Saber Cómo lo hicimos ¿No? ¿Sí? ¿Por qué les preguntaba Esto? Porque a base De esto También es el Otro ejercicio Que me dice La señorita Mena Que les ayude A resolver Que está aquí ¿No es cierto? Que está en la Evaluación formativa Entonces Ustedes saben esto Me van a entender El ejercicio Si no saben No van a saber De dónde saco ¿Sí? Así que mucho ojo En ese sentido No sé si tienen Alguna otra pregunta ¿Cuántos son ustedes? Son 29 Bueno Señores estudiantes Que les vaya muy bien ¿Sí? Nos vemos La próxima clase Hasta luego ¿Sí? 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 ¿Sí?